Varios corregimientos del Distrito Capital reportan aumento de casos en los últimos días. Retoman jornadas de hisopados en varios puntos. Los corregimientos que marcan aumento de casos son Betania, Bellavista, San Francisco, Parque Lefebre y Juan Díaz. Informó la Dirección Regional de Salud y por esto retomaron un operativo de toma de hisopados. En este caso en el corregimiento de Juan Díaz. Estamos realizando por la incidencia de casos y este es uno de los corregimientos que ha estado hace dos semanas teniendo casos positivos, alrededor de 10 casos, 9 casos por día. Entonces dentro de los cuales nos encontramos en un sector de la misma comunidad en donde tenemos varios casos activos, por lo cual estamos haciendo el barrido a los contactos estrechos y al resto de los habitantes que están aquí en este sector de Juan Díaz. El operativo de barrido para la toma de muestras por hisopado se realizó en el sector de Campo Limber en el corregimiento de Juan Díaz, acudiendo unas 175 personas. Bueno, definitivamente sabemos que el nivel de contagios está subiendo y Juan Díaz pues aparece en todas las listas y ha despertado pues la preocupación para nosotros y para los residentes del corregimiento. Entonces pues coordinamos con el MINSA jornadas de hisopados durante esta semana en áreas donde se presentan varios casos, de manera de ir detectando y controlando un poco esta situación. El Boletín Epidemiológico en la Región Metropolitana de Salud reporta en la semana número 20 que hasta el momento tienen 1,133 casos activos, de los cuales 22 están en la Unidad de Cuidados Intensivos Adair Concepción, Next Noticias.